Ya yo lo sé Que no has podido encontrar Confianza en mí Y ya no puedo soportar Ser y te voy no Saber qué pasará mañana Ya no te alejes más Tú me castigues de lo que En mi ojo Escúchame Se no sigo en el correr Abrázame Es difícil olvidar lo que ya fue Digo qué sientes ¿Por qué no me entiendes? Hoy es un niño único que acompaña Oh, 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 oh Solo era cuestión de tiempo hasta que calma por mi amor Hay manera que guarda el corazón dentro de un maletín Que me atuco muy guapa, mirarme de un niño Con el corazón de amor Escúchame Y se ha ido así como anda el poder Abrázame Difícil olvidar lo que ya fue Dime qué sientes, por qué no me entiendes Nunca desea mí, por qué no me confía Lea amor Perdóname Perdóname El más que suma Un tomato por partida Un tomato por partida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!